¡Suscríbete al canal! 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 Los campos están quedando cortos, los campos son demasiado fáciles para un profesional, los materiales son demasiado buenos y la tecnología les arrolla, no sé. Yo creo que el tema tecnológico del material es muy importante. Yo no conozco ese campo ni mucho menos lo he jugado, pero entiendo por los comentarios que hay en la prensa internacional que es un campo que le conviene a los pegadores largos y dan ejemplos. Que es un campo que le conviene a Rory, que le conviene a Buda, que le conviene a los pegadores largos, de manera que debe ser un campo de mucho yardaje. Hoy en día ten en cuenta que han cambiado varias cosas. Primero, los jugadores cada vez son más deportistas. O sea, físicamente, hoy en día, todos los jugadores ven jugadores que no estén físicamente bien. Oye. Como tú y yo, Mariano. No hay jugadores de ese perfil. John Rand tiene una barriga cervecera espectacular, macho. Pero bueno, físicamente tú lo ves en... No, eso te acuerdas. No estoy de acuerdo. John Rand es el gordito todo. No, es un armario empotrado. Es un armario empotrado, efectivamente. Es un armario empotrado que decimos aquí. Es un dos por dos. Es un toterreno. Yo lo vi en Madrid, tuve la oportunidad de ver los personal físicamente en Madrid. Y, joder, es que es normal que le pegue a la bola sin subir tanto. Pero luego lo ves en su Instagram, en redes sociales, y lo ves físicamente que se prepara, se machaca y se preparan todos. Entonces, antiguamente esa dedicación no la había. O sea, empezó en su momento como pionero un poco referente, fue Seve. El que empezó físicamente era el mejor que estaba en su momento. Y a partir de ahí, luego Taiga pegó otro golpe sobre la mesa. Y ya casi todos los jugadores, prácticamente todos, físicamente están muy potentes. Me he visto por ahí por redes sociales a Villaising. Joder. Sí, sí, es verdad. Los ejercicios ejercicios con ruedas de camión. Y ya tiene una edad. Sí, sí. Entonces, los campos no es más que se queden cortos. Porque al final, ese físico, ese... Se nota. Y yo siempre pongo un ejemplo, a lo mejor muy de campo, como es nuestra zona de sierra. Pero nosotros tenemos olivos. Y cuando yo era más pequeño, con 14, 15, 16 años, como la estudio no se manda muy bien, que digamos, entonces el castigo era ir a la sierra a talar los olivos y tal. Y más que el mero hecho de coger el hacha y quitar esas ramas a esas ramas que se habían cortado, que se habían polado, cuando yo volví a volar, no te sabes ello que 5 o 6 metros más pegaba. Porque al final había trabajado mi cuerpo. Y físicamente estaba más fuerte. Y al final he pegado más fuerte. Entonces los campos, o para esta gente lo van haciendo más largo, o va a haber barbaridades como estas de la altura, o sea, de menos 30 en 4 días. Hay un tío que yo no había visto, no sé si vosotros lo habéis visto, que era el 42 del mundo, ha subido al 41, y que tiene un nombre impronunciable porque está irlandés. Pues si no lo sabes tú. Se llama Kiradech Afibarrat. Es que, compro vocales, madre mía, es que es todo consonantes. Y ese tío es dos en uno, ¿eh? O sea, tiene una barriga en la cual cabe una persona, ¿vale? Y luego está él. Le las pega, que las destroza, ¿no? Y además hace todo lo que un profesor como tú, José Miguel, diría que no se puede hacer. Que es, se pasa así, llega a la Audion Daily, ¿no? A la Audion Daily, sí. Y la pega, y la pega larguísima. Bueno, 42 del mundo. Debe pesar 130 kilos, ¿eh? Pero las mete, pero bien metidas. Esa es otra. Los swings son como los huevos fritos. Cada uno lo hace de una manera, ¿eh? Eso está claro, ¿eh? Sí, sí, pero al final la yema está hecha y la clara también. Sí, sí, eso es verdad. Otra cosa es que te guste más el huevo de más crujentito o menos crujentito. El buva también hace lo que le da la gana, o sea. Entonces, al final es cuestión de cuadrar el palo en el momento de impacto. Y ya está. Y que la bola vaya donde tú quieras que vaya. Y ya está. José Miguel, ¿qué tanto conocimiento tiene sobre los ejercicios en el gimnasio que se le recomiendan a los golfistas aficionados? ¿Tú sabes algo sobre eso? ¿Estás con información? Trabajo algo, no mucho, cada vez más, porque voy teniendo más alumnos y al final tengo que trabajar un poquito más eso. Pero sobre todo, principalmente, la firmeza de lo que son el tipo de ejercicio de sentadillas, para fortalecer las piernas, fortalecer las rodillas, es un ejercicio muy buenísimo. Y todo lo que es el tema de lo que es la faja de nuestro cuerpo, que es lo que son lumbares, abdominales, todo eso es muy importante. Y a partir de ahí prácticamente al final los brazos los vas a trabajar, los antebrazos, las muñedas, porque eso son partes que se trabajan con la rutina diaria de pegar bolas, ¿no? Pero es muy importante trabajar bien lo que son lumbares y abdominales, porque al final es lo que hace que tú mantengas el cuerpo higuido y el cuerpo sea capaz de girar sobre la columna y no doblando la columna, que es donde nos hacemos daño habitualmente. ¿Qué pasa? Que al jugador de bola, para tener la faja, como yo le digo, no suele tenerla bien, incluso yo. No, ahora ya voy teniéndola un poquito mejor porque estoy pegando más bolas porque tengo intención de jugar el circuito aquí a Andalucía de Profesionales y me estoy intentando preparar un poco más dentro del tiempo que tengo. Y le pasa eso mucho, que de no fortalecerlo o de no simplemente hacer una sentadilla o unas dos miradas en tu casa, pues cuando tú llevas 10 o 12 horas, ya las pelas, ya las hacemos chepas. Ya no somos capaces de mantener la columna recta. ¿El gimnasio es una rutina recomendable para el golfista? Para el golfista de élite, sí. Para el golfista habitual, no es necesario. Simplemente con que tú hagas ejercicio con tu peso, ya estás fortaleciendo tu cuerpo. Tipo ejercicio... Pero para mejorar el resultado de tu golf, ¿es bueno el gimnasio? Si lo mezclas con ejercicios de tipo yoga, tipo pilates, con estiramiento. Johnson, yo estoy Johnson, ¿no? Es que soy malísimo, perdón, no, pero soy patetivo. Lleva, decía, un comentario que llevaron más de 3 o 4 años trabajando específicamente lo que es la electricidad de su cuerpo. O sea, lo que es el físico tal, al final lo consigues con gimnasio, con ejercicios y tal, pero la electricidad de tu cuerpo, para la hora de hacer esa rotación de finalizar el swing y que el cuerpo deshile a la misma velocidad que va al palo, para que el palo no tenga retención y puedas quedarle lo más fuerte posible, hace falta que el cuerpo también tenga esa flexibilidad. Por eso el gol es un deporte complejo, porque yo tengo un alumno que es más grande que Rolly, que John Run, eso es muy, muy grande, y no le pega fuerte a la bola. ¿Por qué? Porque al final lo que tiene es volumen, no tiene flexibilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, mucho con las chicas? Las mujeres, por defecto, suelen tener más flexibilidad que los hombres, pero no tienen esa fuerza. Entonces, el gol es complicado hacer lo que hace esta gente, porque necesitan fuerza, músculo y flexibilidad, que muchas veces no suelen ir del don. Entonces, es complicado contenerlo, y hoy en día cada vez se trabaja más todo este tipo de ejercicios. Antes se hacía mucho ejercicio de meditación, el yoga, empezaron a hacerlo mucho en los tiempos de, incluso de sebe, con amalazadas y esta gente. Algunos hacían algún tipo de arte este tipo de oriental que les ayudaba a la flexibilidad y a la meditación. Y hoy en día pues siguen haciéndolo, incluso más artístico todavía. Oye, bueno saberlo, bueno saberlo. Yo creo que vamos a dejarlo ahí, seguimos hablando, y también quiero hablar de fútbol, porque ayer estuvimos muy simpáticos con esto. A ver qué pasa con James. A ver qué pasa con James. Recordar, no a James ahora mismo, sino a Antequera Golf. Antequera Golf que va a tener el campeonato universitario europeo del 23 al 27 de junio, que allí estaremos si no pasa nada. Tengo una gola del 29, pero allí estaremos. Y además tiene un campo excepcional que merece la pena que visiten, y que visitaremos de nuevo muy pronto. Y dos hoteles fantásticos, el Hotel Antequera y el Hotel Convento de la Magdalena, con tres excelentes restaurantes. Los de los hoteles, los restaurantes de los hoteles, pero también el propio hotel del Campo de Golf, que siempre está primero o segundo en la calificación de los mejores restaurantes de Antequera y también de toda Andalucía. Recordar también un campo de golf, un campo de golf que es Valderuz, aquí al lado donde se ha jugado el Alps de las Castillas, precisamente, y que merece la pena que visiten porque también tiene una restauración estupenda, que al fin y al cabo es lo que vamos buscando los jugadores. No solamente jugar, jugar bien y luego poder comer, beber y charlar y hablar de ello con los amigos. Pues volvemos ahora mismo, cuídense, no se pierda. Campanita, campanita. Ah, muchas gracias. Y suscríbanse y denle a la campanita, que menos mal que me la ha recordado José Miguel. Gracias. Ahora volvemos. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes, completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf. El campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf. Antequera Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y grines. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos, www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Aquí estamos de vuelta. A recordarles tres cosas. Grines y de Golf, organizador de torneos. ¿Qué les voy a contar? Seguramente uno de los mejores organizadores de torneos de España. Y yo qué sé, ellos quizá acaben haciendo torneos internacionales. Esto nunca se va a poder saber hasta que ocurra. He hablado de Valdeluz, también hablo de Río Cerezo Un maravilloso campo en Burgos, un campo de interior con muchas similitudes Con Valdeluz, muy plano, muy aparentemente sencillo Sede del trigésimo y trigésimo primer campeonato de la PGA y OPGA española Y que merece ser la visita, también con una gastronomía maravillosa Y Cabanillas Golf, que es otro campo de Guadalajara Que por supuesto merece la visita La bestia, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias Y muchas bolas, como no andes por el medio Que eran los que estábamos hablando entre nosotros antes de empezar Y con una restauración muy buena Merece la pena también que lo visiten Hablábamos precisamente de eso, de aburrirte Yendo por el medio Y de la capacidad de recuperación que tienen estos jugadores, ¿verdad? Sí, yo creo que a mi parte, al final, coger 18 calles, 18 greeners Es prácticamente imposible Incluso así, no se hace un poco No ¿Por qué? Porque al final, todo está en el par O sea, tú miras ese golpe del banque de Tiger al 6 que pegó, que abrió la bola Que parecía un boomerang, que iba a volver para atrás a ver Y al final le saca el par Al final no es tanto, sobre todo para ganar ¿Vale? No solamente jugar drive, calle, calle, calle Sino que también hay otros que van a fallar seguro Y que tienes que tener la capacidad de recuperarte Por acá tenemos un dicho muy popular entre los bautistas Que recordamos a cada rato Y es que No es saliendo Sino es llegando De manera que El mundo del golf se debata entre esas dos cosas La precisión Para entrar en regulación de los grimes O la fuerza, la distancia, la potencia Para poder Disparar los segundos tiros cada vez Con más facilidad Pero ese es el gran debate, ¿no? ¿Qué necesitas más? ¿Precisión? ¿O fortaleza? ¿O fuerza? Por eso Por eso Te preguntaba José Miguel Sobre lo que sabes Sobre prepararse en el gimnasio Los jugadores Para esa situación O para ser precisos O para ser fuertes, ¿no? Es que es una mezcla de las dos cosas Al final consiste en Muchas veces es mejor Pegar 10 metros menos Y llevar la bola como tú quieres Que intentar pegarle fuerte Porque al final no va a ir La bola Las probabilidades son mucho más pequeñas Yo siempre A la gente que está empezando ahora Y ahora que Como bien sabéis Que llevo 6 meses Intentando por eso Poner de moda El jugador aquí En Pozo Blanco Yo se lo digo Algunas amateurs Que ya están saliendo al campo Y tal Que cuenten los pads Que hacen en 18 años Y simplemente Con que no hagan ningún tripación Van a bajar de handikap Claro Mira tú que simple O sea Un par 5 Tienen que estar hablando Que son handikap 30 y tantos Para arriba Vale Un par 5 En que tienes que hacer 6-7 golpes Con que estés con 5 golpes En grid Estamos hablando de 500 metros De un hoyo O 400 y pico Con 5 o 4-5 hierro 7 Ya estás en grid Estoy siendo O sea Hierro 7 a 100 metros Que es una situación Bastante habitual O sea Simplemente Un hierro 7 Un hierro 5 Tú estás haciendo 120 metros Estás en grid Y con 2 pads Estás tirando a verde El problema es que Pegamos el drive Nos cogemos calles Nos metemos Dentro de las bolas Y ahora cuando queremos Salir de ahí No buscamos el punto Más cercano Y fácil Cercano y largo A la misma vez Es más complicado Para ir Entre las bolas Y complicarnos Y otro Y otro error Exacto Exacto Entonces Eso hace mucho En el amapel Y el que va mejorando eso Al final Yo no sé cuál será El handicap medio De un amapel Pero yo creo que Tiene que estar en torno Yo no sé El 10 12 13 Ese es el handicap Cómodo Cómodo Sí O no Pues ¿Qué es el handicap Tiene que estuvar? 7 He subido de 5 con 8 Bueno Estuve en 4 Luego he estado Mucho tiempo en 5 con 8 Y ahora he subido A 7 con 2 ¿Y qué estabas más cómodo? ¿Con 7 o con 4? Cuando estaba jugando bien Estaba cómodo Con lo que me echaran por delante Pero últimamente Que llevo 3 años y medio Jugando muy mal Con problemas Y tal Evidentemente Juego muy cómodo Alrededor de 10 12 Y ya con 7 6 Me está costando Me está costando ¿Y tú Rodrigo? Ese muchacho Campillo Que estabas mencionando ¿Es español? Sí Sí Es tremendo Es de Cáceres O de Badajoz Creo que es de Badajoz No, no, no No lo sé ahora mismo Si es de Cáceres O de Badajoz Está en los 30 y tantos Es un hombre que se lleva muy bien Con Otaegui Otro español que está ahí ¿Tiene 30 y pico de años? Sí, sí Ah, no Pues no es un joven Yo pensé que era una promesa Un muchacho que arrancaba No No, ya lleva luchando En el tema Primero sin patrocinadores Y con el dinero familiar Como hablaba yo antes Entre nosotros Y ahora ya con Algunos patrocinadores Pero sorprendentemente Ya está alrededor del puesto 50 O 60 del mundo O sea, estamos hablando De alguien que ha subido mucho A base de esfuerzo Y de jugar bien Y de jugar muy bien Hay muchos jugadores españoles Hoy en día Total mundo Que están así No sé que Aquí yo no sé En Colombia Tenemos a Marco Pastor Que está jugando En Filipinas Esto que es O algo así Y Para eso Para intentar Dedicarse a esto Y llegar Al final casos como John Run Rolly Con esa edad No es fácil Primero Por pata O sea Que has tenido que ser Muy muy bueno De chicos Para que te hayan puesto Casi que En bandeja Que no lo que te has tenido Que dedicarte En levantarte por la mañana Irte a la cancha Entrenar Ir al gimnasio Comer Ir todo Vaya a entrenar Viaje para arriba Viaje para abajo Que no tienes que comprar billetes Ni nada Tienes que ser muy buenos Para eso Y habitualmente Cuando se llega A un punto óptimo De gol Suelen ser los 30 años Es curioso Si Tú miras Tú miras A jugadores como Rafa Cabello Que edad tienes Pues no lo sé Treinta y tantos Ahora lo quiero A lo que estoy viendo Que están jugando aquí Incluso Quitando Adrián Otra vez Y El Campillo Los que están jugando Ahora mismo Quitando John Run Y Sergio Que en su momento Los dos niños No son casos habituales Muy complicado Con esa edad Tener esa mentalidad Un jugador con 30 años En gol Relativamente joven Porque cuesta mucho De dar ahí Arriba O tienes un padrino Muy bueno O tienes una familia Muy buena Si efectivamente Efectivamente Como si no Vos estás Profesor de gol Te das las clases En tu casa Y ya está A ver Que la mayoría Que lo que nos pasa Es la gran mayoría Bueno o sea Si efectivamente Es así No dista mucho De la realidad Que hay en Colombia Seguramente ¿Verdad Rodrigo? Si no Es igual Si igual Es igual Aquí los Hay Aunque No sé El origen De los jugadores Más importantes Colombianos Me atrevería Decir Que Que son de origen Unido Pero también Hay unos jugadores También que pertenecen Y han sido ayudados Mucho Por el respaldo De su familia Que es el caso De Camilo Villegas Camilo Pero pertenece A una familia Muy Pues si Muy admirada En Medellín En la ciudad De Medellín Que es la segunda ciudad Más importante De Colombia Y gracias a eso Y al respaldo Familiar Logró llegar A las primeras De cambio Pero su juego Fue maravilloso Y ya empezó A ganar torneos Y llegó A donde llegó Ya que no tienes Que jugar Porque el caso En el caso Si claro Lógico De acuerdo Si no juegan bien No hay plata De papá Que valga Pero Pero en el caso De Argentina Es un caso Más Más Significativo Porque los grandes Jugadores argentinos Si han pasado Por los campos De golf Recogiendo Nuelas Y Siendo Cádiz Y la historia Es mucho más humilde Que en el caso Por los latinoamericanos En el caso Argentina Es muy bonito Muy bonito Si Como aquí En los tiempos De Sede De Rafada De Cañizade Incluso Mi gran Jiménez Vistos Casados Te voy a hablar Perfectamente de eso Vistos Casados Seguramente Te voy a hablar De primera persona Juan Quiroz Gente Que al final Era así Era así Lo que pasa es que Gracias a Dios Poco a poco En la época de Sede Fue un gran fundador En el sentido de que El golf se pulverizó más La gente Empezó a verlo Y a abrirse Un poquito más Y Y luego también La llegada De los carritos Eléctricos Y todo eso También fue Porque los que jugaban Antes eran los Cádiz Al final Estaban todos Tienen un campo de golf Tienen el palo De las manos Y Aparte Sacase su dinero Cuántos jugadores Profesionales Han sido Cádiz Primero Muchos Muchos Yo conocía a Juan Quiroz Y a Cañizares El otro día En el programa Que no los conocía Bueno si sabía Quién era Pero no había hablado Con ellos Dos tíos encantadores Personalmente Quiroz Me cayó especialmente bien Es un tío Muy agradable Muy simpático Y muy llano Y los dos Venían de Cádiz Efectivamente De Cañizares Perdona que te interrumpa Recuerda que te envíe Una foto De Cañizares En la inauguración En Pozo Blanco Con mi madre detrás Cortando el jamón Te estoy hablando De la noche En 81-82 Bueno Todavía Todavía estaba ahí Todavía estaba Funcionando No estaba retirado Ayer estábamos Mencionando Sobre las Sobre las nuevas reglas Porque la revista Soy Bufisa Del número 91 Traía Un artículo En donde Donde Se le escapaban De las nuevas reglas Que hay en el 2019 Cual había sido La que más impacto Tenía dentro De los aficionados Y comentábamos ayer Con José Miguel Y con Mariano Que la regla De dejar la bandera Dentro Para los jugadores Aficionados Había significado Una Una modificación Importante En la seguridad En la seguridad Del jugador En el momento Del pot No sé si quieran Comentar sobre eso Hoy me acuerdo Yo de eso Porque esta mañana Sabía jugar Una olla Y yo le digo La quito La dejo Pero la paz corta A mi personalmente Me gusta quitarla No he podido jugar todavía Nada más que un partido En el cual iba yo solo En el cual podía dejar la bandera A mi me da igual Incluso A mi me parece que me ayuda Pero me da más confianza La conversación de ayer Giró en torno A El efecto De la nueva norma Sobre La confianza Del jugador Para ejecutar Su A mi me da más confianza Tener la bandera Cierto es que Si te pasas de fuerza Se va a Soria Se rebota Sí Pero bueno No soy tema Al carajo Que no se queda Una cuarta El temor A pasarse Es un temor Muy frecuente En el jugador Aficionado Que Muchas veces La deja corta Me pasa a mi también Que la deja corta Por el temor A tomar La bajada Posterior A la bandera Tener el palo ahí Tener el hasta De la bandera ahí Genera cierta seguridad Entre Y lo he comentado Con los jugadores Aficionados colombianos Y es una de las normas Que más Ha impactado En nuestro juego Más la de los 3 minutos Que ahora También ha hecho Mucha norma El artículo También en la revista Hablaba sobre Sobre los 5 minutos Que se demoran Jugando Hay Es un artículo Que se llama Marker Que le diga Al lector A que aprenda A marcar la bola En el aire Para 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 que no se le pierda Porque Porque Los Cádiz Tienen un protocolo Especial Yo no sé Si se los enseñan Seguramente Se los enseñan En los clubes Que hay que mirarla Que no hay que perderla De vista Que hay que imaginar Es decir Que una serie De reglamentaciones Serios internas Para no perder La bola Que Que Cae Diferente Al Fuego O al Camino Y Decía el artículo Que además Tienen los 5 minutos Para buscarla Bueno Esto fue un conflicto Los lectores Comenzaron a escribir Diciéndole No Ahora son 3 minutos Ya no es un Fue un error Que cometimos Lo que quiere decir Que Que todo el mundo Ya sabe Que son solamente 3 minutos Y anotaba José Miguel Con mucha Sapiencia Que es que ayuda A la rapidez Del juego La base es esa La base Para las dos Verificaciones Son esas La más importante Es esa La de los 3 minutos Claro La sumatoria De esos 2 minutos Menos Va en el macro Por lo menos 10 minutos Que se gana En el campo Si Si En 9 Oyo Una partida De 4 personas Aficionadas Como poco Una bola Buscan por hoyos 18 hoyos Que sean 8 o 9 bolas Perfectamente En el momento Que se salen De calle A 2 minutos Estaba dando 20 minutos menos Es lo que yo comentaba Ayer Nosotros hemos tenido Aquí un campeonato De pareja Y Digo Joder Como está el campo Que Aquí en primavera El campo este Está más duro Porque no da tiempo A cegar Todo el campo Porque tenemos Dos personas Nada más Para trabajadoras En el campo Y el campo Está duro Y como te descuidas Un poco Peor el desbola Y sin embargo No se fueron a las 6 horas Yo quería que se no Vayan a las 6 horas Los 36 Tranquilamente Y estuvieron a las 5 horas Sin mucho descuidado Y fue Gracias a que Eso Primero Sabes Que hay dificultades Fuera Y marcas bien la bola O sea Tú ves bien el vuelo Y coges una referencia De un árbol Y lo más importante Es Irte directamente Bola a bola O sea No empezas a dar A cercizar O a charlar Con el compañero Si no sabes Que hay una bola Que está complicada Que va a ser complicada Primero pego Una provisional Que para asustar Y segundo Cogete la referencia Y ve este resto Y va a ser complicado Va a ser complicado De la pierda Y si en un turno Usamos nosotros Sabes que Cuando hay llegado A un sitio Que sabes que ha caído La bola ahí Te ponen Los 3 o 4 jugadores Te ponen haciendo barrera De fútbol ¿Vale? Ya van todos Juntos Como haciendo un barrido Hasta que lo encontre Y así Es más difícil Es más fácil En contra de la bola En el campo Tú y yo José Miguel ¿Hay Cádiz? No, no En España No hay Cádiz Bueno Ocasionalmente No hay Cádiz 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 Todos los clubes En Colombia Tienen Cádiz Todos los clubes En Colombia Tienen Cádiz De primera De segunda Y de tercera Categoría Es una Es una forma De empleo En Colombia Muy buena Hay quien En España Lo era Y es una ayuda El jugador Es una ayuda Es una ayuda Claro Si un buen Cádiz Te quita Tres, cuatro golpes Tranquilamente Sin ningún problema Más tú Tienes en cuenta Toda esta gente Que se ubica a esto Al final Lleva a Cádiz Y se pagan Los Cádiz Y tienes que tener Mirad lo que le pasó A Tyga Con su Cádiz Y el aquel y yo Y llevaba toda la vida Con él Y perdió esa confianza Y tuvo que cambiar También fue Dar Todas las fortunas Que ha tenido Como todos Bien sabemos Tyga Pero al final Un buen Cádiz Eso va a ser Eso de que Yo por lo menos Personalmente Cuando está compitiendo Y he llevado a Cádiz Y he llevado a mi hermano Me decía Chico Este es el palo ¿En serio? Sí Pégale Joder Mentalmente Ayuda mucho Claro Y dice Joder Es que con este Me voy a quedar corto Y dice Que no Que la estás pegando Lleva En este 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 Estás pegando 5 o 6 metros Más de lo que habitualmente Pega Este es el palo Y encima Acierta Pero al final Mentalmente No tienes que pensar tanto Claro Eso sí Vamos a quitarlo A todos los Cádiz Aquí Mariano Sí Y no es mala idea Además Tenemos que hablar de eso Y de más cosas Pero justo después De que yo haga unos consejos Centro 21 Si necesita usted Comprar un Cádiz No se lo van a dar Pero si necesita Un piso Necesita una parcela Necesita una plaza De garaje Necesita un apartamento Tanto en Madrid En Barcelona En Málaga Centro 21 Antilla Se lo va a conseguir Con dos sedes en Madrid Y miren el teléfono Que lo tienen por debajo Y estoy seguro Que lo van a encontrar Más cosas que les cuento Bilby House El único campo de golf Que además dirige también Víctor Casado De Pichampaz Con 18 hoyos De toda Andalucía Un campazo Merece la pena que lo visiten Muy divertido Muy divertido además Y por último No todo es golf También hay fútbol Isidoro San José Jugador Es jugador de la Asociación Española Y jugador del Real Madrid El Tronco Madaleno Enrique Madaleno Jugador del Real Madrid Del Sevilla Y del Mallorca Tienen un campamento De golf Un campo de golf En Cantabria Campamento De fútbol.com Merece la pena Que visiten la página Quedan muy pocas plazas Es para Niños y adolescentes Entre 8 y 16 años De ambos sexos Merece la pena Que la visiten Y la vean Y por supuesto Y que resuelven Una plaza para su hijo Bueno Muchachos Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Suscríbete Te vas a divertir Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participa En los extraordinarios Torneos Que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar Al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En www.greencidecol.es O en el teléfono 949-870-170 Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Aquí de vuelta Última parte Y no por ello menos importante Y además sé que ustedes se quedan hasta el final Voy a mencionar una cosa Dublín House 77 para 78 ediciones en el Dublín House Si vienen a Guadalajara Tienen que pasar por el Dublín Porque nosotros Puede incluso que estemos allí Grabando un programa Y además porque van a disfrutar mucho Es un gran sitio Soy Golfista Que no hemos mencionado más que un poquito Soygolfista.com.co Esa es la página web De la revista Soygolfista.com.co El que quiera conocerla La orejita Y le aparecen los 5 últimos números Pero la revista Número 93 Está todavía cruda Va a salir a finales Del mes de mayo Entre otras cosas Te recomiendo Tu columna Que la necesito Para mediados De la semana Que me da para decirte Ahora Ahora Si me puedes enviar Por favor Por favor Una fotografía De tu jugada Con la falda escocesa Va a ser sensacional Púntale por favor Señoras Señores Estoy metido en un follón Que cada vez se está haciendo Más grande Te crees que hoy te iba a escapar Allá estoy rápido Y hoy te crees que te iba a escapar Y al final Tengo un problema Aquí tienes que cumplir Las promesas Completas Tengo la foto Todos los golcistas colombianos Quieren la foto De la falda escocesa Por listillo Me he ido metiendo en un follón Y cada vez es peor Sin lagis por debajo Sin nada Sin nada Nada Voy a ir al aire Como va todo buen escocés Y como decía ¿Quién no decía? Ollillo o chacho Y además llevo dos bolas de repuestos Y me hacen falta A ver Entonces bueno Pues nada señores Si usted no lo sabe señora Tengo que jugar antequera Desde azules O sea de senior Contra un profesional Que normalmente juega de amarillas Porque es senior Pero que va a jugar de rojas Como si fuera Una danisera Y para hacerme honores Va a jugar de izquierdas No de derechas Pero resulta que es que de izquierdas Le pega casi tan largo Como de derechas Así que estoy metido en un follón Y encima Para eso Me obliga a vestir Una falda escocesa Que tendrán que encontrar En algún sitio Entonces va a ser Y me tengo que buscar Una gorrita con pompón A la escocesa también Y vamos a dar Vamos a hacer Un numerito simpático Y divertido Que además vamos a grabar Y vamos a convertir En un programa único Pues yo creo que ese Va a ser un programa único Dedicado a esa Terrible Y horrible Metedura de pata mía De hablar de las azules Constantemente Y meterme en este fregado ¿Cuándo es esa competencia? ¿Cuándo? Yo la estoy dilatando La estoy dilatando Teníamos que estar La semana que viene allí Pero va a ser la siguiente Y creo que voy a poner Alguna excusa Porque A partir de la semana que viene Voy a empezar a entrenar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has dicho? Quiero decirle a todos Todos los oyentes De este magnífico programa Que el que quiera ver a Mariano Por favor Vaya Antequera www.sugolfista.com.co Y ahí sí lo va a poder ver Sí, no Estoy Voy a empezar a entrenar Y evidentemente Van a ver algún vídeo Y alguna foto En Soygolfista.com.co Voy a empezar a entrenar Porque lo que me está pasando Es que en Antequera Estoy jugando dos días El sábado Y el domingo El sábado juego Mal Tirando a peor Y el domingo Juego bien Porque claro Como he jugado Dieciocho de ellos Del día anterior El siguiente Ya tengo la forma hecha Y juego bien Entonces He decidido Empezar otra vez A dar bolas Porque es que últimamente Es que no me da tiempo Ni a ir a pegar unas bolas Antes daba dos veces por semana Y jugaba dos o tres veces por semana Ahora juego una vez Cada quince días Y no doy bolas Ni cuando voy a empezar O sea Es una cosa Patética Así que quiero Quiero coger otro Otra vez el juego Porque me rechazo A rebajar Handicap Y sobre todo Que coño Que quiero ganar a Víctor Ya he puesto Sea con banda escocesa ¿Y quién gana qué? No sé No nos hemos jugado nada Simplemente la honrilla De ganar Yo creo que ya con eso Es suficiente Hombre Es importante ya eso Sí, sí Jugar con Con dietro zurdo Con fardas Más que con ganar Con fardas cocesas Eso es hacer trampa Una distracción constante ¿No? Una distracción Con cascabales No, ya lo dije En el otro programa Es que además Yo cuando juego al golf No llevo nada Por debajo De los pantalones Con lo cual Con la farda escocesa También lo haré así Ten cuidado Si va a ir Media España A verte de chica Sí, sí Efectivamente Bueno, ya veremos Qué pasa Ya veremos Qué pasa Que iremos creando Ambiente Poquito a poco Iremos creando Ambiente Pero vamos En junio No me escapo Eso está claro Es lo que hay Algo ahí Mejor En ese tiempo Sí Lo malo de las tejeras Es que Siempre tiene aire En algún sitio Con lo cual Va a ser espectacular Bueno Contarme Más cosas Más cosas Nos quedan Cinco minutitos Contarme Hablamos de fútbol Ayer Hoy no hemos hablado Nada No A ver Qué va a pasar Qué queréis Qué va a pasar Con Griezmann Hablando Es un poco Sí Yo lo que creo Es que el partido El primero de junio Contra La expectativa Mundial Va a ser malo Porque después De las dos semifinales Que tuvimos Por un lado La eliminación Del Ajax Y la La clasificación De Liverpool Y del Tottenham Esos partidos De finales Son malos De manera que Hay que bajarle La expectativa A la final Del primero de junio Porque yo no creo Que logren Superar la calidad De las semifinales Yo no sé Si ustedes la vieron No No, no Yo por principio Al Barcelona Ya no le veo Antes sí Lo seguía Pero ya no Y la otra Es que no lo pude ver Me cogió en otra historia Yo lo que por cada vez Que he visto Fueron dos grandes partidos Yo pienso Que tú Que quizás No llegue A ese nivel Además Que el Tottenham De nivel Que se conocen Tanto Que No es lo mismo Cuando Tú juegas Con un equipo Que no juega O no ha jugado Habitualmente O ha de De Champions En Champions No tiene Ese No tiene Ese pulso Corrido Entonces Pocate Lo de Y tal Pero ¿Será que Esa falta De interés De ustedes Dos par de Españoles Responde Al bajonazo De calidad Del fútbol Español En Europa No será Que Se Lo hemos dejado Todo para el 2020 La calidad Del fútbol Inglés Que en este momento Les pateó El trasero A los españoles No será Que No 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 Es que Como se van Con el Brexit Había que dejarles Ganar algo Mucho No La última No Hombre Después Después De Cuántos años Diez años Han ganado algo En los últimos Diez años Bueno La Europa League El Manchester De Mauriño Que Estaba glorioso Y contento Porque iba a volver A Champions En Manchester Si No hay que dar Otra opción Que ganar La Europa League Para poder Clasificarse Para jugar A Champions Porque en Liga Iba horrible Y con una cantidad De dinero Que mueven los ingleses Mayor que la nuestra Yo creo Es brutal Lo que Lo que se maneja Es brutal Cierto Es una barbaridad Que El equipo El último Del presupuesto Aquí Que creo que La en Getafe Puede ser O era El Valladolid El presupuesto Más bajo De nuestra Liga No lo sé Lo que tiene que andar Parece que Fue el Valladolid Además La tenía que comprar Ronaldo Porque No 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 Tiene nada Que ver Con el presupuesto El equipo Más bajo De la Premier Si Si Es que Está lleno De rusos Ricos Y de Inmensos Millonarios La Premier League No sé por qué Lo dejan Al final Esto es un negocio Yo creo que El club Ha sido Un atentable Y al final Tú entras Un equipo O compras Un equipo Porque al final Ahí se interesa Secundario Estoy seguro De ello El chino De Galicia O el chino Del español O el chino Que compró El 20% De Atlético Madrid No era por El fútbol No era por Era por Meter Los chicos Como decimos Aquí En el tema Económico Y en el tema Empresarial Y ahora Es cuestión De que lo dejen Y yo creo que Aquí en España Porque Somos reacios A que venga la gente De fuera A traer dinero Y a generar empleo Y al final Se van muchas Inversiones Fuera Que si lo dejásemos Un poquito Con el tema Del fútbol Sí El equipo Está ahí Claro Es que el equipo No es tuyo Es que el aficionado Seguro Es que el club Es tuyo Como lo que le ha Pasado A Rakitic Con la feria De Sevilla Criticado Porque echaba Una foto En la feria De Sevilla Como creo que Fue coincidido Con lo del Team Anestero De la Champions Que era indigno Que no se podía ir Pero vamos a ver Que subiera personal Es como cuando Lo pasó Al Cristiano Ronaldo Que perdieron Ese partido Y luego era Su cumpleaños Pues si es que San Gistro Ya estaba a montar Que voy a tener Que yo Depender mi vida Personal No voy a tomarme Un algo Con los amigos Porque haya perdido Un partido Joder Pues si cada uno De los que estamos Aquí Nos firmamos Un contrato O nos firmamos Algo con un cliente Y por eso No voy a cenar Con mi mujer O no voy a reír Un chiste De un amigo Que para yo vivimos Yo creo que incluso Pronto va a pasar En España Lo que pasa En Estados Unidos Con el fútbol americano Y con el fútbol Que es que Los clubes De vez en cuando Se mueven De la ciudad Y se van A otra ciudad Todo por dinero Y por interés Y yo creo que eso Puede llegar a pasar Aquí Que el Madrid Que el Madrid se vaya Al final Espectrábulo Exacto Y no se nos olvide esto Esto son maquinadas Servilletas Como decía Como digo yo Tito Flores Y ya está Y llega un accionista Con mucho dinero Y pone un campo En Málaga Espectacular O en Marbella O en El que es de Málaga Exacto Y oye Y coloca ahí A jugar al Madrid Que esto puede pasar ¿Dónde se va Griezmann? Para acabar ¿Dónde se va Griezmann? Definitivamente ¿Dónde va? A ver si acertáis El Inter En Italia Él dice que es Madridista Yo que tengo La No sé La cosa De que va a terminar En el Madrid Sí, yo también Sí, sí No sé por qué Y hoy lo he escuchado Que allá he pensado lo mismo Y hoy lo he escuchado Un poquito Que está el Madrid Pero no sé por qué Pero tengo ese Palpito No sé ¿Eh? Palpito Palpito Sí, ese palpito Y Pero es que detrás viene Dembélé Bueno, sí La verdad es que Hay que cambiar A 10 jugadores Del Madrid Así que Y Y Rodinho Yo creo que va a salir Cedido Como eso Las personas vengan Van a salir Cedido Rápido Y veremos a ver Algunos más que otros Este año tienen que quitarse A 14 del medio Es de Madrid Tienen que dejarse 23 Y ahí Casi 40 Y Jame va a ser uno de ellos ¿Qué dice? Que no va a ser Ramos Porque a Ramos Jame, Jame, Jame Sale primero Florentino Que Ramos Sí No, eso seguro Pero Jame, ¿dónde crees que va a terminar La temporada que viene? Pues aquí en Colombia Corrió hoy El Cuento De De que iba a reemplazar a Griezmann En el Atlético de Madrid Que quería ser un jugador De un cholo sin leones Pero Todos son especulaciones También Todos son especulaciones Yo 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 pienso que Que Pues que pueda regresar Al Madrid Porque finalmente No va a haber una negociación Hay mucha diferencia Entre el precio Que se pagó por Jame Con el precio Que hay actualmente En el mercado Hay una diferencia Entre 15 y 20 mil 20 millones de euros De manera que Yo creo que el Madrid No lo va a soltar Para soltar A Jame Mínimo Tienen que soltarlo Con el mismo valor Que pagó Florentino No van a perder 10 millones de euros De ninguna manera ¿Y cuál es la manera De volverlo a su nivel? Pues Poderlo a jugar ¿Y en dónde? Pues en el Madrid Que es el momento En que está Que está recomponiendo Sus figuras Y va armar Una nueva delantera Porque es que Porque van a salir 4 o 5 jugadores Va a salir Isco Va a salir Kroos Va a salir Otro Marcelo también Va a salir Dale va a salir Luego tiene que recomponer Y si es cierto Porque tienes Mucho sentido Lo que dice José Miguel Que si va a venir Griezmann Que va a jugar Con Hazard Pues entonces Se va También Con Hazard Yo en el que no creo Esencial Pero yo no creo En Ciberir No me parece Me parece que salió Bien Por la puerta Del frente Y Florentino Quedó Ensombranzado Con él Y no cogió La crisis De estos últimos Dos o tres Directores técnicos Que le dejaron Era el equipo Pero es que El equipo se le fue solo A él cuando se le fue Cristiano Y no supieron Cómo recomponer El tema Ciberir Ha sido listo En ese aspecto Ha vuelto Cuando ya salía Todo Y le ha hecho A Florentino Hay que hacer Esto, esto y esto Y eso pasa Por el baile Se han tardía Dos gallos Ramos De serie Que es el gallo Principal En el Real Madrid Y Cristiano ¿Qué pasa? Que ahora Se queda Ramos solo Pero ahí está El gallito Balón de Oro Está el gallito Báil El gallito Benzema El gallito Gros Que hay que dejar Alemán Hay que dejarlo Venir Marcelo Entonces ¿Qué ha pasado? Que tantos gallitos Queriendo mandar Al final Yo no juego Pues yo no tengo Nada de hacer esto Marcelo Yo voy a volver Para atrás Anda ya que corra Que le corra El otro Y esa limpia La tiene que hacer Cidad Y yo creo que tiene La autoridad De Florentino Totalmente Florentino Ya tiene el dinero Guardado De su cúpula De su estadio De lo que quiera hacer Que se va a gastar No sé El presupuesto Hablando de 600 millones de euros ¿No? La reforma de El Bernabéu Ya lo tiene guardado Porque lleva dos o tres años Sin fichar realmente Ahora ha dicho ¿Hay libertad de fichar? Pues venga Y yo se va a gastar Una pasta Este año Florentino Y estamos en plena época Estamos en plena época De fichajes ¿No? Esta es la época Que empieza en junio ¿No? El 1 de junio En junio empieza Yo creo Sí Va a estar divertido Lo vamos a saber De inmediato Pronto Muy pronto Lo vamos a saber Oye Yo lo vamos a dejar ahí Que ya estamos en tiempo Y ha salido muy muy bien Seguiremos hablando De fútbol De golf De vino De viajes Y de lo que haga falta Rodrigo José Miguel José Miguel Gracias por haber estado ahí Por cierto ¿Os habéis suscrito al canal? Es lo menos que podéis hacer ¿Eh? Suscribiros Y darle a la campanita Ahora me he acordado yo Que ha quedado bien Te iba a recordar De verdad No, no Todo el mismo Esto Que Oye Muchísimas gracias Como siempre Por estar ahí Que volváis cuando queráis Qué rico Compartir con ustedes Esta tarde Colombiana Aquí Con ustedes De manera que Muchas gracias Y nos vemos En la próxima ocasión Saludos José Miguel Hasta salud Mariano Y saludos a toda La audiencia De nuestro gran programa Qué rico tenerlos Muchas gracias A ti Muchas gracias Rodrigo Un fuerte abrazo Y cada vez me gusta más esto ¿Eh? Estoy Tenemos que hacer No uno Tenemos que hacer Uno diario Bueno Mariano Uno diario Tres a la semana Vamos a ver si llegamos ya A tres de una manera fija Y pasar a cuatro Y estoy detrás De hacer un programa en inglés Así que ir refrescando Yo la tapa Y yo no entro Yo me salgo Te veo Pero ya hablaremos Ya hablaremos Como también hablaremos De Israel Muy pronto Que también Cerré un tema ayer Ya os lo iré contando Señoras Señores Cuídense mucho Gracias por estar ahí Gracias por seguirnos Oírnos Escucharnos Había un programa Antes Que se llamaba Ustedes son formidables Efectivamente Así es Muchísimas Muchísimas gracias Hasta el siguiente Gracias Chao Chao El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 500 en 3 años Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports and Golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Suscríbete Te vas a divertir Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Antequera Golf Mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Golf de Valdeluz 18 hoyos Par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles y grines Factor clave para realizar un gran resultado Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos Retador, exigente, noble, amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos Que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur ¡Te sorprenderás! Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización de grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greencidecol.es O en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión A continuación Gracias.